Los pimientos del piquillo La cuajada de la abuela y el cordero al cilindrón Que bien me sienta el marisco, con chapar mucho mejor Me río yo de Jalisco, de mi tierra no me voy ¿Cómo está la abuela? Oye, muy bien, muy bien, ¿quieres un poco? Un olor a cerro Para chuparse los dedos Las perécicas de Chauri, qué fruticos Los espárragos de hallo y el quesico de bronca El clarete de cascante, de cintuénigo murchante Te dirán que esta mañana huye el de Olite no está mal Que bien me sienta el marisco, con chapar mucho mejor Me río yo de Jalisco, de mi tierra no me voy Y con estos arañones nos hacemos garrafones Que creemos en las fiestas de los días del amor ¿Dónde vas con esa seta? Que te saco la escopeta Nos jovemos unos ponguis y nos ponemos cañón Que bien me sienta el marisco, con chapar mucho mejor Me río yo de Jalisco, de mi tierra no me voy